Hace algunas semanas os hablé aquí en el canal del pésimo doblaje de Assassin's Creed Unity y lo mal que está trabajando últimamente Ubisoft con sus mejores sagas. También mencioné en el vídeo al pobre de Patrish Desilets. ¿Qué por qué? Bueno, porque Patrish tuvo su historia dentro de la compañía y estoy seguro de que en parte les están cayendo palos por todos lados por lo que le hicieron. Desde luego, Ubisoft ahora mismo está sufriendo en sus propias carnes la ira desatada del mismísimo karma. Sufre maldita furia, arrodíllate por lo que le hiciste a Patrish. Patrish Desilets, nacido en la provincia de Quebec, Canadá, en 1974, es un conocido diseñador de videojuegos que ha trabajado, entre otras compañías, con Ubisoft, a la que se unió en el 97 cuando ésta abrió una subsidiaria en la ciudad de Montreal. Ahí comenzó su brillante carrera como diseñador de videojuegos trabajando primero en una aventura medieval para Playmobil llamada Hype de Time Quest, que salió en el 99 y un año más tarde en un divertido juego del pato Donald titulado Disney Donald Duck, Goins Quakers. También participó en el desarrollo de Tom Clancy's Rainbow Six 3, Raven Shield. Llegado a este punto, Patrish tuvo la oportunidad, junto con Ubisoft Montreal, de revivir un personaje mítico en el mundo de los videojuegos. Y vaya si lo revivieron. Se puso al frente como director creativo de Prinzos Persia, Las Arenas del Tiempo, en 2003, y debido al éxito arrollador del juego, pudo crear la tremenda trilogía del Príncipe, con la segunda parte, El Alma del Guerrero, en 2004, y la tercera, Las Dos Coronas, en 2005. ¿Y con esto Patrish tocó techo? Pues no, tan solo había empezado. Un día se levantó y tuvo la fantástica idea de llevar todo lo que habían hecho hasta ese momento un paso más allá. ¿Y si creamos una historia de asesinos? Pensó. Y entonces nació lo que hoy conocemos como la gallina de los huevos de oro de Ubisoft. Nació Assassin's Creed. Y Patrish Desilets fue ni más ni menos que su creador. Poniéndose al mando del proyecto como director creativo, llevó a cabo las que seguramente son las mejores entregas de la saga, la primera y la segunda, en 2007 y 2009, respectivamente. E incluso estuvo presente en el desarrollo de la hermandad. Pero llegados a este punto, Patrish tenía diferencias creativas con Ubisoft, así que decidió abandonar la compañía en 2010, tomarse un respiro y buscar otro sitio donde estar más cómodo. Terminó en la ya desaparecida THQ, en la que comenzó un nuevo y ambicioso proyecto titulado 1666 Amsterdam. La idea sería crear, como él dijo, el nuevo Assassin's Creed que no es un Assassin's Creed, llevar, de nuevo, más allá el concepto, y ambientarlo, como con Assassin's Creed, en diferentes localizaciones y épocas. El problema es que THQ quebró en 2013 y la sede que había en Montreal, así como el nuevo proyecto de Patrish, fue adquirido por Ubisoft, con lo cual este regresó a la compañía donde había comenzado su carrera. Todo parecía ir bien de nuevo, hasta que una mañana, Ubisoft decidió despedir a Desilets, añadiendo que no habían llegado a un acuerdo después de conversaciones de buena fe. Patrish, por su parte, dijo que no había sido decisión suya, y que lo habían echado escoltado por dos guardias sin ni siquiera poder despedirse de su equipo o recoger sus pertenencias. Dos despidos en menos de tres años, y encima al hombre que creó tu mejor producto. Madre mía. No contento con esto, Ubisoft congeló el desarrollo de 1666, y el pobre Patrish comenzó una demanda de 400.000 dólares contra ellos por lo que le hicieron, y con intención de recuperar su idea y su proyecto. Hasta el día de hoy, todavía no ha conseguido recuperar 1666, pero hace escaso tiempo, Patrish anunció la creación de su propio estudio independiente llamado Panage Digital Games, y pronto comenzará a mostrar material de nuevos juegos. ¿Que cuál es mi humilde deseo después de esto? ¿Me preguntáis? Verar de Ubisoft. Que se consuma. Que caiga. Que Patrish les lleve al mismísimo infierno por lo que le hicieron. ¡Muerden! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, la pantallita. Esa, esa, la de like y la de suscribirse, venga. Sí, tiene más vídeos arriba, por si quieres seguir viendo. También en redes sociales. Y bueno, es todo gratis darle, así que cuando no sea gratis entenderé que no quiero darle. Pero yo no me estoy bajando, pero me estoy bajando. ¡Eh, tío, joder, antes de ser la e... ¡No, no, no! ¡Eva! ¡No, no!